que Dios les bendiga mis amados hermanos que alegría que gustazo que regocijo saludarlos hoy domingo 20 de octubre estamos en la serie el fruto del espíritu hoy es el día 36 y que creen hoy se termina esta serie de devocionales hoy es el último día que estamos estudiando el fruto del espíritu en esta serie y yo espero que todos hayan sido muy bendecidos así como yo fui bendecido estudiamos el fruto del espíritu vamos a decirlo por última vez el fruto del espíritu es amor gozo paz paciencia benignidad fe mansedumbre y templanza dice la palabra de Dios contra tales cosas no hay ley o sea no se trata de religión esto no se cumple a través de seguir normas seguir rituales seguir leyes esto se cumple a través de la obra del espíritu santo en nuestros corazones notas tú que el fruto del espíritu no son acciones no son reglas no son leyes de tienes que hacer esto tienes que ir a la iglesia tienes que leer la biblia tienes que orar tienes que dar limosna tienes que dar tu diezmo tienes que ir aquí tienes que ir allá y hacer una peregrinación ir un viaje no se trata de acciones todo eso que yo dije son buenas acciones pero el fruto del espíritu no son las acciones va más allá va de raíz va al fondo no sólo acciones sino actitudes la manera como hacemos las acciones y aún más al fondo trata del corazón humano y ahora aquí viene la pregunta y así se llama este devocional cómo cambiar cómo hacerle se escucha muy bonito amor gozo paz paciencia se escucha precioso pero cómo le hago para que mi vida refleje eso porque vamos a ser honestos mi hermano hermano vamos a ser honestos será que tu vida refleja el amor gozo paz paciencia benignidad será que la gente te ve y dice ese hermano esa hermana su vida está caracterizada por amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre y templanza siendo honestos la verdad que en la mayoría de nuestros casos no tanto pero cómo le hacemos para que eso sea lo que nuestra vida refleje el fruto del espíritu de eso vamos a hablar hoy con esto concluimos esta serie y vamos a leer tres textos de la palabra de dios en la carta a los romanos no sin antes orar gracias padre santo por este devocional gracias por esta serie en la que hemos estudiado el fruto de tu espíritu santo en nuestras vidas permite que tu espíritu santo nos llene y que reflejemos señor el amor el gozo la paz la paciencia y todo el fruto del espíritu en nuestras vidas en el santo nombre de cristo jesús oramos amén amén queridos vamos a voy a leer tres pasajes bíblicos de romanos todos en romanos el primero está en romanos 7 21 todo el capítulo 7 nos habla de una de una realidad hay una lucha en nuestro corazón mira como dice romanos 7 21 así que queriendo yo hacer el bien hayo esta ley que el mal está en mí lo primero que tenemos que reconocer mis amados hermanos hermanos es que hay maldad de nosotros hay pecado en nosotros hay una lucha en nuestro corazón entre el bien y el mal entre el hombre de ayer el hombre viejo y el hombre espiritual la nueva naturaleza y se comienza por ahí se comienza por ahí reconocer mi amado hermano que hay que tenemos un problema que que lo normal para los seres humanos no es el fruto del espíritu lo normal para los seres humanos es el fruto de la carne es el pecado hay pecado en nosotros hay una lucha en nuestro corazón número número dos o segundo texto esto está en romanos 6 18 al 22 en efecto habiendo sido liberados del pecado ahora ustedes son esclavos de la justicia acuérdate de esa palabra fueron liberados del pecado y ahora son esclavos de la justicia hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana antes ustedes ofrecían los miembros de su cuerpo para servir a la impureza que lleva más y más a la maldad ofrézcanlos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad cuando ustedes eran esclavos del pecado estaban libres del dominio de la justicia qué fruto cosechaban entonces cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte dice el apóstol el apóstol pablo antes ustedes cuando eran esclavos del pecado y no obedecían a la justicia de dios andaban cosechando puros frutos de maldad de pecado cosas que ahora hasta les avergüenzan y que sólo conducen a la muerte versículo 22 pero ahora han sido liberados del pecado y han puesto al servicio de dios sus cuerpos y cosechan la santidad que conduce a la vida eterna mi amado hermano para ser libres del pecado lo primero que tenemos que hacer es reconocer la lucha lo segundo que tenemos que hacer es entregarnos a cristo someternos a él realmente para poder ser libres del pecado tenemos que esclavizarnos de algo más y siempre digo esto es que así funciona la vida piénsalo si quieres ser libre de las caries si quieres ser libre del mal aliento si quieres ser libre de las enfermedades bucales tienes que someterte esclavizarte a la higiene del cepillo de dientes y el enjuague bucal o eres esclavo de las caries y el mal aliento y las enfermedades bucales o eres esclavo del cepillo o una o la otra así es así de simple lo mismo con el pecado o eres esclavo del pecado o te sometes o eres esclavo de la religión o te sometes a cristo y vives en verdadera libertad porque la verdadera libertad es someterse a cristo jesús y te leo el último texto romanos 8 9 dice así sin embargo ustedes no viven según la carne sino según el espíritu si es que el espíritu de dios viven ustedes y si alguno no tiene el espíritu de cristo no es de cristo quien tiene el espíritu santo mi amado hermano será que tengo que hacer una gran labor para que el espíritu santo vive en mí me tengo que ir de misionero al áfrica o escalar el tíbet y preguntarle a un sabio o tengo que pasar no sé cuántos no sé cuántos meses años en disipulado en reclusión o cómo le hago para que el espíritu santo habita mi corazón aquí lo explica muy claramente el apóstol pablo si ustedes no viven en la carne sino según el espíritu si es que el espíritu de dios viven ustedes y si alguno no tiene el espíritu de cristo no es de cristo cómo se tiene el espíritu de cristo creyendo en cristo así de simple así es sencillo si has creído en cristo tienes el espíritu santo de nuestro señor y es él el que hace la obra mira mi hermano tú no te vas a cambiar a ti mismo vamos a la pregunta cómo cambiar cómo reflejar el espíritu santo en mi vida la respuesta es muy sencilla tú no puedes no puedes yo no puedo por mí mismo necesitas al espíritu santo y esto aplica para cualquier cosa en el sentido de crecimiento en la vida cristiana cómo le hago para dejar la adicción al cigarro al alcohol al al enojo a la ira a la violencia cómo le hago para dejar esa adicción a la tristeza crónica cómo le hago para dejar eso la respuesta es muy sencilla no puedes no puedes yo no puedo por mí mismo necesitas a alguien más lleva tu vida al que sí sabe el otro día se descompuso mi carro abrí el cofre y este me puse a ver el cofre así con mucha atención como si supiera algo de carro no tengo idea nomás era para impresionar a mi esposa porque la verdad es que yo no sé nada de carros lo tuve que llevar al mecánico porque el mecánico sí sabe me cobraron un ojo de la cara pero lo arreglaron me gusta esta idea para pensar en nuestra vida cómo le hago para arreglar mi vida tengo todo lo contrario amor gozo paz paciencia benignidad bondad fema sin nombre templanza puedes abrir el cofre de tu vida y ver si tú lo puedes arreglar pero vas a estar como yo nomás viéndolo porque no tienes idea de cómo se arregla eso porque tú no eres mecánico tú no te creaste a ti mismo tienes que ir con el creador el que te creó el que sabe cómo arreglar tu vida el que sabe transformarte ese es dios lleva el carro al mecánico y no me y cuando hablo de carro no me refiero al carro me refiero a tu vida y cuando hablo de mecánico no me refiero al señor del del taller me refiero al creador cristo jesús lleva tu vida a él tres enseñanzas para terminar mis amados hermanos número uno escoge tu entrenador escoge tu entrenador hay una lucha en tu interior reconoce que hay una lucha en tu interior y escoge quién quieres que te entrene el espíritu santo o la carne el espíritu santo o los principados y potestades de este mundo escoge tu entrenador y con ello escoge tu rutina escoge tu dieta tú no te vas a cambiar a ti mismo pero si te puedes poner a las órdenes del que te va a cambiar el entrenador el que te el que te va a cambiar la dieta y hazle caso escoge a tu entrenador y hazle caso porque te va a cambiar la dieta ya no vas a ver 300 episodios de grace anatomy a la semana en netflix vas a leer la palabra de dios todos los días escoge tu rutina escoge tu dieta no te la vas a pasar pensando sólo en ti sino vas a pensar en otros esa rutina de amor de servicio a los demás tú no te cambias a ti mismo pero te pones a las órdenes del entrenador que te va a cambiar escoge de qué lado de la lucha estás hermano hermano escoge a tu entrenador cristo jesús o los príncipes de las tinieblas número dos esclavízate a cristo está este asunto de cómo cambiar tiene más que ver con lo que dejamos de hacer que con lo que hacemos deja de servir a los dioses de este mundo al dinero al sexo al egoísmo a la violencia y sirve a cristo sométete a cristo dice la biblia crucifica tus pasiones trae tus adicciones a las a los pies de la cruz como dijo el apóstol pablo ya no vivo yo más vive cristo en mí y número tres con la letra e para que todo para que todo quede entrégate al espíritu santo mi hermano hermano dale el control dale el control al espíritu santo dile aquí está mi vida toma control de mí lléname cómo hacer para que el espíritu santo el fruto del espíritu se note nuestra vida llénate del espíritu santo de que de qué agua va a salir de un vitrolero como lo dice en méxico un garrafón de qué agua va a salir de esos que tienen que tienen la llave qué agua va a salir de ese vitrolero la que le hayas echado así de sencillo si le echaste agua simple va a salir agua simple si le echaste coca va a salir coca si le echaste agua de horchata va a salir agua de horchata el agua de horchata que parece de limón pero sabe a tamarindo como dijo el chavo no así algunos porque te sabe el agua tamarindo pues porque le echaste agua de tamarindo hermano hermano que le estás echando a tu vida llénate del espíritu santo dice el apóstol pablo no se embriaguen con vino embriáguense con el espíritu santo llénense de dios termino con esta ilustración que que me pasó el otro día de willy creo que ya se las conté pero se las vuelvo a contar willy así le dicen en mi en mi rancho a los a los bichitos esos bichos chiquitos que hay en los jardines y me subí al carro y vi que estaba en el parabrisas y dije neta en cualquier momento se cae pero empecé a avanzar y el willy no se caía se aferraba al vidrio entré a la calle principal y dije ahorita va con el aire y la velocidad se va a caer el willy pero el willy se agarraba aún más y dije bueno ahorita que entre a la avenida ya la vía rápida se va a caer y en la avenida rápida iba yo ya bastante rápido 60 millas por hora 70 millas por hora y el willy temblaba así le temblaban las patitas y con el aire se le saltaba una pero se esforzaba por regresarla y se le soltaba la otra y se esforzaba por regresarla hasta que finalmente el viento lo echó a volar siento que así a veces somos los seres humanos nos aferramos al pecado sabes que la palabra viento en la biblia es la misma palabra para espíritu por eso me gusta esta ilustración porque el espíritu santo es esa fuerza que nos quiere liberar del pecado soltar del pecado pero ahí estamos como el willy aferrados al pecado y nos suelta una mano el espíritu santo pero lo nos volvemos a agarrar al pecado hermano hermano se esfuerza más el que se agarra al pecado que el que se suelta se trata de rendirse a cristo soltarse y dejar que su espíritu santo te lleve a una vida llena del fruto del espíritu escoge tu entrenador esclavízate a cristo entrega tu vida al espíritu santo llénate de él vamos a orar gracias padre santo por esta serie de devocionales en la que estudiamos el fruto de tu espíritu santo permítenos reflejarlo nos rendimos a ti nos soltamos al poder de tu espíritu santo nos esclavizamos a cristo jesús nuestro libertador escogemos a nuestro padre dios como nuestro entrenador para que haya nosotros el fruto del espíritu en el santo nombre de cristo jesús oramos amén amén queridos espero que esto haya sido de bendición me encantaría encontrarlos el día de mañana bendiciones gracias y Gracias por ver el video.